Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bueno, me alegro, qué lindo, te quedas cerrosa A vos también te quedas muy linda la tupa que tenés puesta Muchas gracias Y escuchen la música A ver, subí la... Subí mal La paz Vamos a hablar de la paz Qué lindo, qué lindo tema elegiste María Sí, a mí la paz me gusta mucho ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Por eso hoy me acompaña el libro mío de Preguntas para el alma Para poder decirte qué es la paz, como vos me preguntaste La paz es escuchar música en un volumen bajo Y bien tranquilo Es descansar con ropa cómoda Mirando al sol Es conversar sin límites con una amiga Es compartir Es disfrutar y poder reír sin herir Es cocinar algo que te gusta y comerlo con gusto Es poder dormir y cerrar los ojos en un sueño mágico con vos Me dejaste sin palabras María Me gusta porque ahí es donde encontrás la paz vos Sí, ahí yo encuentro la paz Y en realidad creo que todos los que están viendo o escuchando En esos mismos lugares también encontramos paz Y sí Mirá con qué simpleza en cocinar algo rico y que nos dé gusto y comerlo Eso también Sí, en todos los sentidos La paz es de adentro para afuera también Viste que cuando uno está en paz Dormís tranquilo Porque no tenés No sentís a ver Como que has hecho nada malo Si vos vas por la vida haciendo las cosas bien Como digo yo por la veredita del sol Con la energía Claro, uno siente paz adentro Sí ¿No? Y no hay nada más lindo que sentir paz La paz sana el alma Es verdad Hay que luchar por la paz para que todos tengamos paz en este mundo Que lamentablemente no siempre hay paz en este mundo Y lo que más se necesita ¿En qué cosas vos creés que la gente no se da cuenta Que estar en paz Viste cuando alguien se va a otro mundo Le decimos que descanse en paz ¿No? Y en realidad es lo que tenemos que hacer estando vivos también Sí, a veces te duele Estar en paz A veces te duele cuando vos decís así A veces duele Claro Yo sé que la persona se puede ir en paz Pero a veces duele la pérdida Duele la pérdida La tristeza Pero cuando uno se siente en paz Vivís más feliz Sí, además la paz la tranquilidad también La calma Viste que si uno hace algo que no debe O se pelea con alguien No estás en paz No Algo adentro tenés como que te está dando vuelta Te está pidiendo que vos lo puedas ayudar al otro Claro Para que encuentre la paz Resolverlo Exacto Mucha gente nos ve Sigue este segmento Tu segmento que preparás Tan especialmente Que nos encanta ¿Qué le decís a la gente que vive sin paz? Que paz no significa no hacer nada Al contrario Uno puede hacer muchas cosas Sí Estar en paz con uno mismo Y con los que tiene alrededor Qué buena frase Ay Me encantó ¿Te gustó? Sí Qué linda que sos María Ella me La escritora sos vos acá La que nos ayuda a reflexionar sos vos Sí A mí me encanta reflexionar sobre este tema ¿Por qué buscaste la paz? ¿Por qué busqué la paz? Porque para mí estar en paz Con todas las personas que uno quiere Es compartirlo No es tan fácil a veces A veces no es fácil Pero bueno Hay que buscarlo Hay que buscarlo por allá Las cosas positivas Tratarlo de luchar Buscar el camino de la paz Que es lo correcto Y cuando uno ve Viste que ves en las noticias Tantas peleas Y que uno habla Y el otro le contesta Y saber quién es más agresivo Que el otro Que hasta te da vergüenza ¿No? Cuando uno escucha eso Sí Y esas cosas suceden Es la realidad que estamos viviendo Sí Pero a pesar de todo Uno puede sentirse en paz Pero uno Uno buscando Y buscando Estar bien Y buscar Por otros caminos Se encuentra la paz Claro Si uno hace En lo que eligió O en lo que te tocó en la vida En su cuadradito ¿No? Todos tenemos una huella ¿Todos dejamos una huella? En el camino Bien Es como una llave Hay que tratar de dejar una buena huella Dice Que no se desvíe Que no se desvíe Que vaya por eso Que lo olviden Claro Si no Ahí perdés la paz Y sí María Me encantó Esto que elegiste Que es la paz Que sí Me encantan Estos temas para vos Qué lindo ¿Dónde podemos Encontrar tus libros? ¿En qué libro está esto? Esta reflexión Es más Hay una sorpresa para vos A ver Ah, esto no sabía Este libro Va a estar regalado para usted Ah, bueno, bueno No, yo te lo pago Te lo pago Porque es tu trabajo No, no Lo hago de corazón Preguntas para el alma Con esta foto que amo La vida que te iba a gustar Sí, tan linda Con prólogo de otro amigo Que adoramos De la vida ¿Qué es quién? Adolfo Lorial Adolfo Lorial Bueno Con fotos Con reflexiones Y a veces Uno viste que en la vida Se complica Que esto Que el otro Que el dinero Que el trabajo Si tú quieres un lápiz Te lo dedito Ahora Ahora me lo vas a dedicar Y a veces Este Simplemente Con tener paz Nos damos cuenta Que las cosas Van a suceder Las cosas más simples Hace la paz Es así Es así María Gracias por este segmento Gracias a vos Por regalarnos Tus reflexiones Y nos volvemos a encontrar Por supuesto